... Joshua David Brown se cubre con una frazada mientras es subido al vehículo del INPE que lo llevará a su celda en piedra gorda. El sujeto se ha convertido en una de las personas más repudiadas del país tras revelarse que encabezaba una organización internacional de explotación sexual infantil. Niños de 4, 6 años, adolescentes y menores que incluso eran entregados por sus madres se convertían en las víctimas de este depredador sexual. El ciudadano norteamericano había establecido su centro de operaciones en el Perú desde hace 12 años. A través de las redes sociales el sujeto se contactaba con pedófilos de todo el mundo para invitarlos a realizar turismo sexual en nuestro país. Incluso ofrecía un catálogo de menores para atraer a sus clientes a través de un foro privado de internet. Para estas aberrantes acciones el norteamericano se valía de colaboradores, la mayoría mujeres quienes le facilitaban a los niños, en algunos casos hasta sus propios hijos. Incluso mantenía contactos en provincias para conseguir a potenciales víctimas. Porque él iba a tocarlas y algo así. ¿Y qué plata ibas a recoger? Que supuestamente que él iba a hacer algo y dos carros, y dos carros que él me iba a regalar. Porque él me había dicho, tú me traes a tus hijas y yo te voy a dar 12 mil dólares. Al ser trasladado a la Sala Penal Nacional donde le dieron 18 meses de prisión preventiva, el pedófilo se mostró soberbio e incluso afirmó que no se arrepentía de nada. Joshua, ¿te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes? ¿No te arrepientes? Junto con Joshua, David Brown, fueron detenidos tres hombres y tres mujeres, cómplices del inhumano negocio. Al ciudadano estadounidense se le acusa también de la desaparición y muerte de dos niños. El pasado 5 de diciembre la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional y tuvo a David Joshua Brown en su presunto centro de operaciones en La Molina. En el lugar se encontró gran cantidad de material pornográfico. La investigación más profunda del caso podría originar una cadena de detenciones de terribles pedófilos de nuestro país y del exterior. 5 y 18 de la mañana y más de 35 familias fueron desalojadas según denunciaron sin haber sido notificadas. Ellos acusaron a los dueños de contratar matones para atacarlos. Se atrincheraron en la entrada de la Asociación de Vivienda Santa Rosa de Cajamarquilla para evitar ser desalojados. De esta manera, vecinos intentaron retener al contingente policial que llegó hasta la zona de Chosica para ejecutar la medida que, según denunciaron, no contaba con la orden judicial. ¡Ay, familia, no puedes sacarlo de acá! ¡No te hagas una orden de desalojo! En medio de empujones y gritos desesperados de niños y mujeres, las más de 35 familias estaban dispuestas a enfrentarse con la policía con tal de no ser retiradas del terreno de más de 5.000 metros cuadrados, en el cual habitan por más de 11 años. Los supuestos dueños del lote en disputa se mantenían al margen, fuertemente resguardados por agentes del orden. Llamó la atención a estas mujeres y hombres, vestidos con polos naranja, quienes eran acusados de ser matones contratados. ¿Qué hacen ustedes por acá? ¿A quién han venido? ¿Son contratadas también para atacar acá a las familias? ¿Entonces qué hacen acá? La señora, ¿y qué me graba usted a mí? ¿Qué hacen acá? La señora, ¿qué me graba? ¿Señorita? ¡Ven cara! ¿Señorita? ¡Ven cara! ¿Ves? ¿Se da cuenta? No se da cuenta. Luego de varias horas de detención, se hizo efectiva la medida, pese a que vecinos insistían en que la orden de desalojo estaba a nombre de Aurea Adonaira Díaz y no a las decenas de familias que ocupaban el terreno. En estos momentos hay una resolución de desalojo dirigido a la señora Aurea, pero la señora Aurea no está posesionada ni vive acá, pero en esta asociación que está conformado con una ficha registral a 11911552, ellos no han sido notificados. Ahora, estas personas no tendrán donde pasar la Navidad. Peor aún, vieron frustradas, chocolatada vecinal, con el fin de que los más pequeños pasen una fecha distinta. Ellos piden apoyo a las autoridades. 5.21 de la mañana, un policía ebrio propinó un certero cabezazo hacia una mujer que le estaba recriminando por maltratar a su hija menor. Familiares de la agraviada también fueron víctimas de este sujeto que estaba vestido de civil. El atacante que golpea fridamente a una mujer es nada menos que un efectivo de la Policía Nacional. Edison Quispe Guillén no solo atacó a la joven, sino también a su madre, junto a sus dos hermanas. ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! La gente que se encontraba de civil y en evidente estado de ebriedad respondió violentamente luego que le recriminara por maltratar a su hija de cuatro años en un centro recreacional de Chimbote. Pero lo que me respondió, que bueno, que yo no tenía que enseñarle cómo criar a sus hijos ni nada. El biberón no es tuyo. Cuando le dije así, se abalanzó sobre mí y me metió un cabezazo. Cuando me quería jalar, me ha resmeñado la nariz, me ha dado el cabezazo, creo que es más por el ojo que me ha dado aquí. Heridas, moritones e inflamaciones en los ojos muestran las mujeres como prueba del brutal ataque del suboficial. Incluso indican que las atacó a pedra. La rinconada, mi hija, ahí fue entre el juego, a punta de puñeta de patada y hemos corrido a auxiliar. Cuando yo me metió para separar a mi hija, se agarró conmigo. Las otras víctimas fueron las hijas de esta mujer, una joven de 20 años y la menor de 15 años. Con la grabación hecha con su celular, acudieron a exigir justicia a la inspectoría de la policía. La respuesta fue inmediata. Las víctimas esperan que Quispe Guillén reciba la máxima sanción. Esta madrugada, pobladores de Lurín estuvieron a punto de hacer justicia con sus propias manos contra dos peligrosos robacazas. Los vecinos de la zona de la estancia se percataron que una banda a bordo de dos vehículos estaba vaciando una vivienda. Fue en ese momento que atraparon a dos delincuentes y lograron retener este vehículo, una de las minivans. Los pobladores destruyeron la unidad que terminó volcada en plena vía, mientras que los 12 malhechores fueron trasladados a la comisaría de Lurín. Los vecinos dicen que hasta el momento unas 20 viviendas han sufrido robos en los últimos tiempos, por lo que han señalado que van a radicalizar sus medidas. Así quedó la van utilizada por los delincuentes que finalmente fueron detenidos. 5.24 de la mañana, por más de tres horas, agricultores quemaron llantas bloqueando un sector de la carretera en Pisco. Exigen pagos por bonos de productividad. Quemaron llantas en la carretera para hacer sentir su reclamo. De esta manera, un grupo de agricultores algodoneros bloqueó por más de tres horas el kilómetro 19 de la vía Los Libertadores, que va hacia Huancabelica y Ayacucho, en Pisco. Quienes tuvieron que pagar las consecuencias de estos problemas fueron los cientos de pasajeros, cuyos buses formaron una larga fila de más de un kilómetro a la espera del desbloqueo de la vía. Es por ello que un gran contingente policial llegó a este lugar para restablecer el orden. Los protestantes exigen al gobierno el pago de un bono de productividad correspondiente a 1.300 nuevos soles por hectárea. Luego de este incidente, quedaron en reunirse con las autoridades y llegar a un acuerdo. Y de Pisco nos vamos hasta Cajamarca, donde una vendedora demoliente fue intervenida por la policía tras descubrir que vendía droga en su puesto de comercialización. Ni los llantos de su hija impedirán que esta mujer vaya a prisión luego de ser descubierta vendiendo droga, nada menos que en su puesto de demoliente y quinoa. Las pruebas eran contundentes. La policía halló dentro de esta bolsa de plástico más de 50 ketes de pasta básica de cocaína y dos de marihuana. La ilícita mercancía estaba camuflada entre los desayunos que a diario Martina Cholán vendía en su puesto ubicado en la plazuela Bolognesi de la ciudad de Cajamarca. Lo lamentable del caso es que lo hacía delante de su hija de ocho años. Es por ello que sus compañeras de trabajo no podían creer lo que sucedía en ese momento. La intervención fue posible gracias a un paciente de trabajo de inteligencia de la policía antidrogas. La detenida pasará un largo tiempo en la cárcel y las autoridades ya iniciaron las investigaciones del caso para descubrir si formaría parte de una mafia dedicada a la venta de drogas. 5.26 de la mañana, más de 20 niños fueron llevados de emergencia a hospitales de Huaral y Huacho tras resultar intoxicados por ingerir pachamanca y carapulcra en mal estado durante una fiesta de promoción. Fueron trasladados de emergencia a los hospitales de Huaral y Huacho. La atención por poco colapsa ante la gran cantidad de pacientes y es que eran más de un centenar. Estas personas, entre ellos más de 20 niños, resultaron intoxicados por consumir una comida durante una fiesta de promoción en un centro educativo en la lejana localidad de Sallal. Varias ambulancias, tanto del centro de salud como de los bomberos, llegaron hasta el hospital de Huacho. Incluso el gobernador regional, Lucho Chula, llegó a Noso Cono para instruccionar la atención a los pacientes. Todos con síntomas de diarrea y vómitos psicólicos abdominales. La intoxicación habría ocurrido el último fin de semana, cuando 23 niños de educación inicial, señor de los milagros, de un centro poblado, celebraban su fiesta de promoción. En el evento comieron pachamanca y carapulcra. Se presume que los alimentos habrían estado expuestos a recipientes con restos de insecticida. Hay todavía un tema tentativo de manipulación inadecuada de alimentos o que alguno de estos alimentos haya estado contaminado o mal preparado. Varios menores fueron atendidos en el centro poblado. Sin embargo, al aumentar el número de afectados, tuvo que evacuarse a la mayoría a las ciudades vecinas. Los intoxicados se encuentran fuera de peligro. 5 y 28 de la mañana y Nadine Heredia continúa con las críticas. Esta vez la primera dama no dudó en cuestionar la incorporación de la ex procuradora anticorrupción Jenny Vilcatoma al equipo de la candidata presidencial Keiko Fujimori. A través de su cuenta en el Twitter, Heredia, la primera dama, recordó que Vilcatoma fue muy crítica con el gobierno, por lo que la incorporación a Fuerza Popular sería una especie de agradecimiento de la candidata fujimorista. Como se recuerda, Vilcatoma anunció que iba a coordinar el equipo anticorrupción de Fuerza Popular. La ex procuradora anticorrupción ha asegurado que su presencia en el fujimorismo es meramente técnica y de lucha contra la corrupción. Y ha negado que esté devolviendo cualquier favor a la hija del expresidente Alberto Fujimori. Cinco veintinueve de la mañana, momento de hacer nuestra primera pausa y al regresar. Besa redonda en riesgo latente, expertos dan recomendaciones para actuar de manera correcta ante una emergencia. Y también se suspendió la venta de entradas para el partido Melgar Cristal en los exteriores del estadio de la Uncenar Equipa. Sepa qué sucedió al volver aquí en ATV Noticias al Día.